El apartamento Los Cocos se encuentra en Santa Marta, en la región del Magdalena. A 5 kilómetros de Taganga, alberga una terraza y goza de vistas al mar. Además, se facilita aparcamiento privado gratuito. El alojamiento dispone de aire acondicionado y televisión con canales por cable. Algunos alojamientos incluyen balcón y diagonal o patio. También hay una cocina equipada con fogones. Asimismo, el apartamento Los Cocos cuenta con conexión wifi gratuita. El establecimiento se halla a 13 kilómetros del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.